Bueno, claro, ya lo estamos esperando porque el acuerdo ha sido fundamental, la posición del ayuntamiento. Nosotros encontramos en el ministro que él entendía que tenía que ser el ayuntamiento quien tendría que liderar este proyecto y yo creo que hemos llegado después desde que en el mes de julio del año pasado, a finales de julio, primeros de agosto, ya se llegó el acuerdo marco. Después hemos sido capaces de ir retocando todo el proyecto para hacer que fuera lo que el ayuntamiento de Madrid quería. Un proyecto sostenible, un proyecto absolutamente social, un proyecto que es el que entendemos que necesita Madrid para el norte y sobre todo, y yo creo que eso es muy importante, que va a permitir que tengamos la estación que necesitamos porque yo a veces cuando estaba en la estación pensaba, da un poco vergüenza que Madrid tenga la estación que hoy día tenemos, hay que ir a otra gran estación. Bueno, yo creo que es muy importante primero porque había zonas, zonas en el barrio de Begoña, en la zona del barrio de Juan Carral que realmente estaban necesitando que de una vez se cerrara esa herida. Yo siempre digo que nuestro ayuntamiento ha cerrado heridas, pues ha tenido muy claro que nosotros teníamos que acabar con la paralización que nos encontrábamos. Y hemos asumido la realidad diciendo, Madrid tiene toda esta paralización, tiene esta especie de asuntos empantanados, como ha sido el diseño final del norte de Madrid que llevaba 25 años atascado y nos hemos empeñado en resolverlo, resolverlo desde la perspectiva de lo que quería el ayuntamiento, como os digo, un proyecto que sea sostenible, que sea social, que sea el que entendemos que necesita Madrid. Entonces, me parece que las dos grandes alternativas en torno a la estación, que se debe convertir en ese núcleo de comunicación que necesitamos, pues son importantes entre la parte al sur de la M30 y al norte de la M30, pues en una parte, como sabéis, el mundo de oficinas, oficinas públicas o privadas. A mí ahí me gusta mucho insistir que tener el centro de negocios es el centro fundamentalmente de oficinas y yo creo que sería muy deseable que la Ciudad de la Justicia pudiera erradicarse en ese gran centro de oficinas, porque está muy próxima a la Plaza Castilla y porque es una asignatura pendiente que no hacen nada más que reclamar todas las personas relacionadas con el mundo de la justicia. Y luego, en la otra zona, es decir, en lo que significa el norte de la M30, pues hacer fundamentalmente viviendas y ahí nosotros nos hemos empeñado en conseguir que por lo menos haya un 20% de vivienda protegida y que va a significar, junto con otro tipo de viviendas que van a pasar a ser propiedad del Ayuntamiento, la posibilidad de dar una alternativa al problema de viviendas sociales y de viviendas para las personas que en este momento tienen dificultades. Estamos viviendo estos días todo el problema de los grandes incrementos de los alquileres. Y el Ayuntamiento, como sabéis, está fundamentalmente ofreciendo viviendas en alquiler, que es lo que nos interesa y yo creo que ahí puede haber un gran proyecto de perspectiva. Nosotros tendríamos que tenerlo haciendo… hay que modificar el plan general y entonces nosotros hablamos de que el 18 de julio debe estar hecha la aprobación por la Junta de Gobierno para remitirlo a la Comunidad de Madrid y poner en marcha el proceso. Yo creo que es el 18 de julio, vamos en torno al mes de julio, cuando la Junta de Gobierno tiene que aprobarlo para remitirlo a la Comunidad de Madrid. Pues yo creo que cuando se pueda. Yo creo que hay quien tiene que empezar, y me parece que lo quiere hacer el ministro de Fomento. No sé si van a convocar un gran concurso para la redacción, para que podamos tener esa estación que necesitamos, pero yo creo que la punta de lanza tiene que ser la estación. Gracias.